Che, tremendo campo de G, boludo Going first Uuuuuh, esta mano Pumba Entra unicornio, efecto, vamos a buscar Vamos a buscar la cashkira beard Normal del sabio Pero que carajo, un sabio Tiene algo de juego rápido O no se, algo raro tiene Median of white Median of white activate Voy a traer true light Aca A una esquinita para que no moleste True light effect, vamos a traer Player grace of blue, no me puede encadenar con esto Porque, no me puede tirar ash Porque esto no roba Tipo no añade, sino que Setea directamente Player grace of blue, descarto esta mierda Para buscar a mi mano Este Y este Che, bastante nice Ok Vamos a hacer enlace 1 del Del blue ice nuevo Efecto de esto para buscar Creo que acá no tendría que haber buscado Al Al mago Creo que tendría que haber buscado un bailer Agregamos esto a la mano Ok Ahora hacemos Mausoleo Mausoleo Hoy si prendo la noche Hoy si prendo la noche Tuve un par de cosas Y no pude Pero hoy a la noche si prendo Hoy si que prendo Hoy si que prendo No prendía de vuelta Nada, nada Hoy si prendo Hoy si prendo Sacrificamos esta mierda Gracias Caligula por el follow Vamos a invocar esto No, vamos a invocar esto Y efecto de La maiden Vamos a invocar la imagen especial Perfecto Vamos a hacer esto No, no Si A la noche si prendo Hoy si prendo Vamos a equipar El ultimate Perfecto Gente Perfecto Esto está saliendo A la perfección Esto está saliendo A toda la perfección Spirit Perfecto Perfecto Vamos a hacer Extra normal De esto Y vamos a recuperar De nuestro cementerio Un tuner En este caso El sabio Por eso no quería Por eso digo Que la manquié acá Ok Seguimos muchachos Efecto del sabio Chao Cash Tira unicornio Vamos a invocar Blue ice Brave white dragon Ok Cash tira bird Para que la cash tira bird Para revivir A nuestro unicornio Vamos a revivir A nuestro unicornio Pumba Ahí estamos Para el celular Lo tienes que descargar No desde la play store Tienes que entrar A internet Así tipo Al google Y poner Descargar el opro Para android Y ahí te sale Y tienes que descargar Eso Vamos a hacer Efecto de esto Para buscar el campo Vamos a hacer Efecto de esto Para buscar El crimson dragon Ya fue Crimson dragon Y efecto Esto para buscar El synchro rumble Synchro rumble Perfecto Ahora hacemos Otro spirit Otro spirit Otro spirit Más Ahora Hacemos Player Grays of blue Perfecto Vamos a invocar Blue ice Perdón Esa Goste Blight Perdón Vamos a hacer Ahora Synchro rumble Che me tira un nibiru Y me coge Me tira un nibiru Y me coge Porque no de generaciones Pero bueno Ahora hacemos Otro spirit Un tercer spirit Muchachos Yo creo que esto Está bastante nice Chain on En face Se resuelve el spirit Para destruir el crimson dragon Pero el synchro rumble Lo ayuda Así que bueno Roba Apenas roba Apenas roba Apenas roba El rival Ok Efecto 1 Zúmbate A la mierda Se invoca Al Ultimate spirit Y ahora Efecto del crimson dragon Seleccionamos esto A la mierda Che Tremendo campo De juego No me pueden Activar nada Porque tengo El ultimate spirit Así que Blastardragon Pumba Juegue Juegue nomás pues Juegue nomás pues Juegue Y me gustaría A ver Si activa algo Le saco algo Con el unicornio Desde el extra deck Si activa cualquier cosa Tengo dos Subminegación Y tengo un ash blossom Boludo O sea WTF Gente Que putas Ningún jugador puede Activar monstruo De efectos Igual el número De monstruo Eh amigo Ya fue Gente tengo que Negar esa mierda Tengo que negar esa mierda Gracias Pachus El tieso Por el follow Eh Depende Yanofsky Depende Es que el spirit Se sacrifica Se sacrifica Por efecto O sea Aunque tira impermanent Se sacrifica Y le dejo Al ultimate spirit Y si me tira Impermanent El ultimate spirit Lo niega Porque el impermanent Se entra en campo Ok Profusuality Te lo voy a negar También Segunda carta negada Turuu Vamos a ver que más activa Que es eso O sea Es por todo Que puede llegar Un tipo de monstruo Mágica Trampo Defecto Ambos jugadores Revelan El tope del deck Y si le hace La carta declarada Agrégala a la mano Ok Mágica Va a elegir Va a elegir Mágica Spell Vale Giro Ah si Si Vaca Que hizo Che No me molesta eso Que onda Pa Quizás Podría haber Una repetición Mía Y decirme Que Mejoraré Mi mazo En una combinación De Main Night World Legacy Uh Pero me mataste Con eso Pancho Yo solo juego Blue Ice Igual veo repeticiones Los jueves Hoy a la noche Seguramente también Pachu Hoy a la noche Seguramente también Tarjeta una mágica Trampa Que te ponen Otro Estruyera Cash Tira Beard No me molesta Que me destruya Cash Tira Beard No me molesta Ah Y acá Entra El jet Dragon Porque me destruyó Así que voy a tener Protección ahora Voy a tener Mucha protección Y tengo la Omni negación Del Spirit Ultimate Esto no Porque no No era nada Esto no era nada Uh Runic Fontaine Eso lo quiero Negar y destruir Pero esto no niega Destruye nomás Tú puedes Estirar Che pero no niega O sea no destruye Niega nomás Bueno activo La mágica de campo Cuando active el efecto ¿No? ¿Qué dice? Special summon Un runic Oh Vanilla cartas Del tope Del legato rival Igual al número De cartas Que él controle Cinco cartas Va a vanillarme Pero no sé Cual eligió Porque estaba leyendo La carta justo Hoy amigo Acá Esto le quiero negar Ultimate Spirit Para negar eso Negado Gente Se quedó Con una sola carta Hermano Nada más Tiene una sola carta Hermano Sente una carta Bien Bien Eh Let's go Ganamos Se rindió el rival Si Piedra Papel No Ay Perdí Ven Mira esto No va a jugar El rival No va a jugar No va a jugar No va a jugar Boludo Evil Hero Don Prisma Che Para Para Pero Especial Somor Eligiro Monsters De tu mano Pero Este Decía Si esta carta Si Especial Somor Esta carta Ok No se Te lo dejo pasar Total Ya tiró El cementerio No Adros Las cartas Que yo tengo Tampoco salieron Ok Vamos a dejarlo Si No No Uy El giro Infernal Raider Si la carta No me parece Tu puedes agregar Una Dark Fusion Eh Mira amigo La Dark Fusion No me convence La idea Viste Entonces Te voy a tirar Una Hand Trap Mi primera Hand Trap La Dark Fusion No me Apetece No me apetece La Dark Fusion Porque No quiero Que me ganes Por lo tanto Te voy a negar Agarre Ok Infernal Device No me apetece Tampoco Gente Tengo las Hand Trap Las voy a usar Ya esta Si tengo las Hand Trap Las voy a usar Listo Ok Se te una carta Mi One Card Combo Mi One Card Combo Eh Medio como que no No Maxi Me tira Ah Es un hijo De mi No estamos En Master Del amigo Vos querés Jugar El nuevo Soporte Evil Hero Con Maxi Encima Vos querés Todo La concha De tu hermana Yo estoy jugando El nuevo Soporte Pero por lo menos Me saco El Maxi Chau Listo Listo No vas a buscar Tampoco con el Colérico No Este Juega el soporte Nuevo Hero Y encima También se pone Maxi Ah Vos querés También Que querés Que ser campeón mundial El boludo Jate Joder Para mí Que me toque mi One Card Combo Ay Prosperity No Tengo que agarrar Un mal Tanto Tengo que esperar Bien Hijo de Si no sabes que A ver Dark Fusion Ash Blossom Impermanence Colby Puras trap Puras estables Gente le gusta Mi cubre carta La puse yo La descargué De gole Y la puse Ahí nomás Ash Blossom Ah Normal Del Ash Blossom Para hacer que Eh Como llama Este Que Mierda Ok Toma papá En algo me estoy brickeando Amigo Si ves que no te dice nada Ahí En algo me estoy brickeando Te tiré Uff Triple Doble Baylor Triple Impermanence Ash Blossom Borudo En algo me estoy brickeando Papi En algo me estoy brickeando Viste Que mierda Player We're out of blue A eso me refería Brother A eso me refería Y te descarto Mi última No Vos viste mi mano No papi Entonces lo que era Mira Pum 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 Horrible Dark contact Contacto Yugo Ah amigo Horrible Gente Es la peor bricada del mundo No lo puedo creer I can fucking believe it I can fucking believe it Esta mano Loco Le tengo que dar el rematch Le tengo que volver a jugar Porque Esto no puede estar pasando Evil Hero Neos Lord Battle Phase El culo no oscuro Activo Maiden Para buscar True Light Directamente De mi deck A mi campo Activo True Light Ahora Para traer Lo que vendría a ser El Che Mi Player We're out of blue Ah Ya la tengo en el cementerio Con razón Máquina de bingo Matching out Ahora Activaré Máquina de bingo Matching out Para poder Traer Player We're out of blue De mi deck Directamente A mi mano Que tiene que elegir El Pero seguramente Va a elegir Player Grays of blue No 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 Se Como Amigo Eran dos Player Grays of blue Y un Sag of Tables Y elegiste El Sag Tables Pero andate A lavar El culo Pero andate A lavar El culo La concha La lora No puedo creer Boludo Che Si le hago esto Me puede activar Super poli Pero me da igual Ya fue ¿Me va a activar Super poli Ahora? No Ok No lo puedo Fakín creer Gente Me cago Como los dioses Bueno Vamos a Interesto Acá Mostrar Esto Podría Ser El Vamos a Setear Esto Si Si El Neoblays Para que Para que No pueda Tarjear Mis cartas Vamos a Hacer Efecto De esto Para Buscar Armazoleo Del blanco No No sabía Que eso Negaba Lo que Hace Decime Que no Niega Un Negador Para Giro Si Lo Hace Si Niega Ah no Me lo afanó Me lo afanó Ah Esto es Un atrevido Gente Esto es Un atrevido ¿Sabes lo que Hacer Entonces Tyrant Y Te voy a Atacar A Te voy a Romper Las Nalgas A Menos Que Me Uses Super Polimerización Y Me Hac Al Draustapelia Ahora Si No Lo haces Primero Con Permiso Que Ese Dragoncito Es Mío Así Que Venía Anda Devolviendo Devolver Devolver Dale Devolver Activo El Efecto Cuando Activo El Efecto Puedo Recuperar El Dime Cementerio Una Trampa Y En Este Caso Voy a Setear Impermanence Again Y Otra Cosa El Tyrant Puede Atacar A Todos Los Monstruos Así Es Amigo Ataca A Todos Los Monstruos No Se Destruye Eso Conta Entramos A La Maniface 2 Activo Esto Perdón Lo seteo En Face Che Esto es La Mejor Esto es El Mejor Estamos A punto De Ver La Mejor Remontada De La Fucking Life En Face Amigo Voy a Hacer Esto Especial Summon Podría No Hacerlo No Vamos a Setear Vamos a Setear Una Carta No Quiero Invocar Un Blast Todavía Vamos a Setear Una Carta Que Que Me Sirva No Se Cual No Puedo Setear No Puedo Setear Nada En Realidad Solamente La Ultimate Fusion Player Gresos Blue Vamos a Setear Player Gresos Blue Gente No Player Gresos Blue Vamos a Setear Player Gresos Blue Para Que Me Ayude Ok Es Mi Turno Amigo Piedrita Player Gresos Blue Vamos a Descartar Mausoleo Y Vamos a Traer Directamente De Nuestro Egg Una Que Podría Traer Acá Una Ultimate Fusion Y Un Sabio Y Un Sabio Ok Ahora Procediendo Que Puedo Hacer Gente La Super Pro Tiene Setear Acá Entonces Le tiro Impermanence Para Negar Eso Y Vamos a Negar La Super Poli Para Que No Me La Use En Este Turno Listo Está Negado Pa Ahora Si Special Xamen Un Blood White Dragon Vamos a Invocarlo Pumba Efecto De La Maiden Se Invoca También De Especial Al Campo Ahí Estamos Pumba Entramos A Battle Face Gente Esto Es Battle Face No Puedo Activar Super Poli Porque Está Negado Por El Impermanence Así Que Amigo Si Queres Hacer Algo Hacelo Pero Antes Voy Equipar Esto Voy Equiparlo Con Tyrant Por Si Se Invocar Algo Para Que Sigue Atacando No La Tenía Del Lado Del Medio No 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 Puedo Fucking Creer Me Equivoqué No No Lo Puedo Creer No, no me había dado cuenta No lo puedo creer Bueno, no importa, gente Lo último que se pierde es la esperanza No lo puedo creer, boludo Del cementerio un Boku en Blue Ice Un Boku en Jet Dragon No lo puedo fucking creer, boludo La mangué como los dioses Normal Summon de la Piedra Che, no lo puedo creer, eh ¿Va a hacer un Spirit? No, amigo, la mangué como los fucking dioses, gente Soy un boludo Soy un fucking boludo Vamos a activar Efecto del Spirit Se va la mierda Y vamos a invocar de modo especial lo que es el Crimson Dragon Bumba Crimson Dragon Efecto Para buscar lo que es el Synchro Rumble Synchro Rumble a la mano Gracias Agus Agus Guus Por el follow Muchas gracias Welcome to my channel Ankaiba Man No solo la alerta porque anda medio como el culo Pero ahora va a sonar en un rato Invocó esto acá Gente, le podría hacer un Firey Dragon Pero no, no, no Vamos con el segundo Spirit Muchas gracias por el follow Bendiciones, bendiciones, bendiciones A todos Gente Vamos a la Enface Efecto de resolver del coso Pero lo protegemos con esto Draw Face En la Draw Face Pumba Se va el Blue Eye de Spirit ¿Qué vas a negar papi? Ah, el Crimson Dragon Está bien Está bien Ja, ja, que boludo te hago Ja, ja Ok Ok Menaste el Crimson Dragon Eh, que mierda es esto gente Si esta carta de Special Summon Va, bla, bla, bla Tú puedes tarjetar un monstruo Lo que haría que te ponen de control Toma el control Sí, sí, dale Te doy el control y todo Dale, toma Toma, dale Control y todo Jejeje Quiere controlar a mi monstruo No dejaré que controles a mi monstruo Willer Stand by Face My Face Tengo una onda y negación gente Tengo que salvarme con eso Si no me salvo con eso Estoy jodido Bueno Si este de oro lo pierdes Es porque soy un boludo Porque No pensé que la Super Poli Estaba en el medio Pensé que estaba del otro lado Soy un tarado Black White Dragon Nunca muere Little Knight Perfecto Little Knight Efecto cuando entra Y efecto le dar una Para robar una Ok, obviamente Che, para ¿Y por qué no puedo activar esto? ¿Por qué no me dejo? Negarlo WTF Dice Cuando tu oponente No puede anillar carta De tu cementerio No Cuando una carta O efecto es activado En el campo Bueno, medio raro Pero bueno, está bien Entra esto Mindfade 2 No Colérico Para traer Dark Fusion Y si yo activo La True Light Él me va a encadenar Con la Little Knight Ah, pero esto vanilla Monstruos Bocas arriba nomás Ok Monstruos El segundo efecto Es monstruos Tú puedes tarjetar Dos boca arriba Monstruos en el campo Ok, está bien Normal del Droll ¿Qué carajo? Che, si acá me va a hacer El... Ah, me va a tomar El control de un monstruo Está bien Está bien, está bien Gente Tengo que ganar Este duro como de lugar ¿Va a invocar? Sí Ah, de vuelta al mismo Y ese me va a ganar El control de mi monstruo Sí ¿Va a ganar el control De mi monstruo? En face Ok, en line face Voy a mocar un Blue Ice Y puedo activar La Little Knight Para encadenar Pero... Pero no me va a sacar La True Light Así que estamos bien Y efecto de la Maiden Vamos a ver Perfecto Ash Blossom Estoy jodido, gente Vamos a entrar a la Battle Battle Face Vamos a atacar con el... Vamos a atacar con este Uff Se rindió, gente Se rindió Estaba jodido Estaba jodido igual Estaba jodido Vamos a borrar la replay Ok Otro más pico en el anzuelo Pa' piedra Dale, dale, dale Dale Elegí Tijera Ay, tengo una mala suerte Esta mano está... No hay gente Puedo hacer algo con esto Puedo buscar player Güey, esos blocos La máquina de bingo Más chingado Así que... Cyber Dragon O me está jugando a Dryton Yo quiero pensar que es Cyber Dragon Cyber Dragon Cyber Dragon O Kua Cyber Dragon Core Lo voy a llegar con el Bailer Obviamente Cyber Dragon O Kua Bailer Para el... Para el... Para el... Core Sabe que me gustaría ponerme en mi de gente Al blois definitivo Tipo al blois definitivo alternativo Va a ser... Al Mirage No, Regulus Ay, ahí está Claro, ya me parecía Dije, qué raro No va a terminar así Claro, se va a equipar al core Regulus Mausolo de blanco Gente, voy a baitar con Rabin primero Sí, sí, sí Voy a baitar con Rabin Activo la Ultimate Fusion La Buntairan Ya está, no vemos Y cuando él menos se dé cuenta Activo máquina de bingo Más chingado O sea, mi banca de rocumbo Es la máquina de bingo Descarto esto Descarto un Blaze De mi... De mi deck No, me la fucking container No lo puedo creer Me cagó como los dioses Ok, máquina de bingo Más chingado Che, ¿puedo traer al caballero Markizer? Si no me lo cancela No, Regulus Me lo canceló Ay, Dios No Esto puedo equipar A un monstruo del rival Si puedo equipar A un monstruo del rival Excelente Tú puedes tarjetar A un monstruo de boca arriba Que tú controles Ay, no puedo Bueno, gente Ahí estamos Si podía equipar A la Valencia Al Mirage Le equipaba un Blue Ice Y le hacía el Tyran Y no vemos Bueno, necesito Una mano decente Tiene dos cartas Vamos, joder Está briqueado Igual que yo Caballero del Markizer Caballero del Markizer Gente Mi van car combo Ah, que no me creen Pues no me creen Porque no Caballero del Markizer Si, podría tirar Ay, no lo puedo creer Me está cagando Hay quien fucking believe it Ok, vamos a mandar esto A la mierda Para invocar un Jet Pumba Excelente Vamos a Leo Que activo Level 6 y mayor Monstruo en el campo No pueden declarar ataques O no pueden activar Sus efectos Tranqui Tranqui Entonces no puedo No, no puedo declarar ataques No, no puedo declarar ataque Ok ¿Qué haces jugando con esto? Que hijo de mil Los niveles 6 o mayor No pueden declarar ataque Nachter Para buscar Para igual Y no pueden activarse Efecto igual Vos que me vas a poder reír Acá No puedes reír Nada Con el S Esto es reír Con 2100 de ataque O defensa Y vos no tenés nada de eso A menos que hagas Un Mega Flat Y te quedás ahí Porque no tenés más nada No puede Overload Fusion Ok Va a invocar al Chimérate que Rampage Dragon Cuando quiera destruirme mi Back Row Activo esto Ultimate Fusion Para invocar al Tyrant Con Este Y con El Blue Eyes De mi cementerio Tyrant Blue Eyes Bien amigo No puedes hacer nada todavía Vas a mandar Tortua Electromagnética Al cementerio Porque no puedes reír Nada de ahí Un Seager Core No ¿Qué puede hacer? Nada No Bueno Herc ¿Qué onda Ragnoku? No Pero no puede hacer más nada ahí Estamos jugando en el Edo Prova de que anda Che Pará El Tyrant es inafectado por trampas O sea Puede atacar a todos los monstruos El Tyrant puede atacar a todos los monstruos Entro a Battleface Porque es inafectado por trampas Vamos a atacar al Rampage El rival está diciendo ¿Pero qué carajo? Tyrant can attack all monsters From your field Puede atacar todo No A la noche no aprendimos Pero voy a aprender Voy a aprender Voy a aprender Osh Prometo que voy a aprender a la noche Mine 2 Prometo que a la noche voy a aprender Prometo Eh Gente Yo creo que lo mejor es así Terminar así eh Con el Tyrant y ya está ¿Qué tenía en la mano? El Core ¿No? ¿Tenía un Core en la mano? Creo que tenía un Core Normal el Core Efecto Ok Lo tengo que negar Amigos decime que terminas tu turno ahí Por favor Decime que terminas tu turno ahí Decime que no tenés un Regulus en tu mano Para seguir el combo Por favor Si Synchro Rumble Nice Synchro Rumble Ok Ataco Tengo un Tuner en el Cementerio Si un Veiler Mirad opa Efecto del Tyrant Puedo recuperar Impermanence Amigo Estás jodido Te estoy Lebeleando por mucho Te estoy pasando Invocalo en ataque Dale Invocalo Dale Invocalo a cimitar Ante ataca de vuelta Dale Invocalo Así ya te ganaste turno Dale Invocalo así ya te mato Dale Tyran ataca a todos los monstruos Y tenemos Vamos a explicar El Deck Profile Para que más o menos sepan Y lo decidí armar más puro Porque lo jugaba con un Motor Bistial Y no me funcionaba tan bien Lo probé con un Motor Cash No me funcionaba tan bien Y la versión que estoy usando actualmente O sea la definitiva Creo que es esta Mientras más puro mejor encima Porque yo siento que funciona mucho mejor Si es más puro ¿Qué les iba a decir? Me faltan dos en el extra Porque estaba buscando un Synchro 12 Que no me acuerdo el nombre Y estaba buscando poner al Ultimate Definitivo Pero no tengo el tercer Blue Ice Entonces tengo que ver bien eso Pero bueno Estoy jugando en el Main con doble Blue Ice Un Jet Un Chaos Doble de Caballero de Mark Kaiser Triple Ash Blossom Un Apera de los Antiguos Un Maestro Triple Sage Grasso of Blue Triple Bailer Triple Maiden Un Chaos Max Un Synchro Rumble Doble Máquina de Bingo Un Chaos Space Triple Player Grasso of Blue Doble Saga of the Blades Un Call Bay Triple Ultimate Fusion Un Mausoleo Ahí te digo Ragnar lo que hacía Dragon Ravine Triple Impermanence Y una True Light Y en el extra Un Dragon Magia Master Ultimate Definitivo Este es para Esto lo queremos en cementerio Para negar Targets A nuestros Blue Ice Esto no es que lo vamos a invocar Y nada de eso Sino que cuando está en el cementerio Lo vanillamos Y niega Targets Y destruye Tyrant Un Comic Blaster Un Blue Ice Ultimate Spirit Crimson Dragon Hot Red Dragon Archive Lavish Triple Spirit Aunque parezca mucho No es mucho Un sello erótico Y un Spirit White Ice of Blue Que yo veo Me gustaría Creo que poder conseguir La segunda copia de esta No se Y en el En el side Hasta el momento Triple Anibiru Tendría que ver bien Que pongo El enlace El Synchro 12 Ragnar Lo invocan con el efecto Del Crimson Dragon No se Esto algo así era Algo así era Algo volacero así era Tipo algo así No se si era este La primera vez que cada carta Que tu controle Fue a la selectoría De este turno En batalla de efecto No se Era este Era este gente Bueno muchachos Y el Stardust Surf Driving Dragon Era este Ese si si Era este Era este Era este Era este Oro Un es por turno Durante Cualquier turno Cuando tu oponente Activa un monstruo O es Un monstruo de efecto Tu puedes negar la activación Y si lo has destruyó Una carta en el campo Tu puedes anillar Esta carta De tu cementerio Tarjetiva Un level 8 O menor Si era este Era este Ragnar Era este Era este Era este Bueno muchachos Este ha sido el deck profile De De como se llama De esto De tipo De De ledo pro Música